Pirata, la semana pasada no fue tu día, perdiste la máscara. ¿Qué sentimientos tienes a presentarte por primera vez sin máscara? Pues fíjate que no puedo recordar. Fue el primer día del año y pues sí, no es una pérdida muy grande una máscara, pero ya tuve varios días para reponerme y ahorita vengo con el objetivo de empezar en 2017 con más trabajo, con más logros y echarle ganas. No pasa nada. ¿Estás tomando la imagen de tu papá? ¿Te pareces bastante? ¿Eso te motiva? Pues sí, soy orgulloso, ¿qué te puedo decir? No, de parecerme a él, pero quisiera yo tomar mi imagen diferente. No me gusta, ya sabes cómo es esto, que todos quieren ser igual que el padre, imitarlo y no. Este, tengo la escuela de él, pero tomaré un poco la imagen diferente. Igual con Parche porque soy pirata. Este, saliste avante en la primera jaula y en la segunda ya no pudiste. ¿Qué falló la estrategia o qué pasó? Pues yo siento que en la segunda jaula, no sé si viste que la escalera ya no se prestó, las llaves, y pues no podíamos correr, desarrollarnos y fue un sillazo, un escalera que se me dieron, no sé, que me dio Golden Boy y ahí perdí un poquito como, se me fue la noción un rato del golpe, sinceramente perdí. La rivalidad era en contra de Golden Magic y desgraciadamente otro se quedó con tu máscara. Exactamente. ¿Continuó la rivalidad? Mira, el posible le tocó ganar, suerte, ¿no? Le tocó ganar, pero exactamente mi gallo era Golden Boy, pero pues si tuviste fue el primero que salió. ¿Qué quieres decir? Que tuvo miedo, ¿no? Como que no, ¿por qué no se regresó? ¿Por qué no me buscó? Pero pues nos vamos a topar por ahí. ¿Qué viene para el Pirata Morgan en esta nueva etapa? El Pirata Morgan Junior, ¿qué viene para ti? Pues echarle muchas ganas y espero abrirme unas otras puertas a ver si se logran algunos objetivos, alguna empresa, no diré cuál, pero en eso estamos. ¿Al público qué le puedes decir? Pues gracias al público que apoya a la Dinastía Morgan, a todos los piratas y a los que llaman la lucha libre y gracias por apoyarme. Muchas gracias.